SER PODCAST Buenas noches amigos de la radio Amigos de la cadena SIR Que tengamos este tiempo de radio Dedicado a la copla A la música que más nos llega Aunque estemos en una época convulsa En una época complicada Aunque vivamos en los tiempos del chat GPT La copla seguirá viva por siempre Brillando a la marima como un lucero El famoso cortillo de los mimbrales Dos de medio de toros y de vaqueros Se quisieron de niño los dos chavales La radio y la copla se unen esta noche Para ofreceros el espectáculo de la magia del duende El espectáculo de lo nuestro Muy pocas veces en el tiempo que llevo haciendo radio He sentido tanta emoción como en estos instantes Cuando voy a presentar a un hombre Que representa la historia de la copla Y por tanto la historia de la música en nuestro país Si yo les digo Juan Gutiérrez Contreras Seguro que no saben de quien les estoy hablando Pero si les digo su nombre artístico Juanillo del Río Enseguida saben que me estoy refiriendo Al cantante de copla y de flamenco Más importante de nuestro país Juanillo, buenas noches Buenas noches, Ricardo ¿Cómo estás, Juanillo? Bien, aquí encantado de estar en Duvalamán Es un honor que estés con nosotros Igualmente Y vamos a repasar tu vida Muy bien Tu obra Perfecto Y tu aportación a la cultura musical de nuestro país Tú empezaste en los escenarios siendo muy niña Sí, yo empecé de pequeñico Yo de la mano de mi padre Sí El cantaor Emiliano El Caniquillo El Caniquillo Que él me llevaba por los teatros de Huerva Él cantaba Hacía su espectáculo Y al final él me presentaba Y allí empecé yo de la mano de mi padre En paz, descansen ¿Qué aprendiste de tu padre, de Emiliano El Caniquillo? Yo creo que todo, Ricardo Yo de mi padre aprendí el amor a esto nuestro El amor a esta forma de expresarse Y si yo soy algo Sin duda es por lo que él me enseñó En aquellos viajes que hacíamos Por Huelva Por los teatros de Huelva Juanillo, son muchos otros amigos oyentes Que quieren saludarte Que quieren hablar contigo Muy bien Y felicitarte públicamente Por lo muchísimo que les has regalado A lo largo de tu vida profesional Muy bien ¿Te apetece que hablemos con alguno de ellos? Claro, claro El contacto con la gente Para mí eso es siempre lo más importante Contacto con Exactamente Con el público Porque uno si hace algo Si se dedica a esto es por la gente Por la gente Si no para que se hacen las cosas Nos llama Antonio Antonio buenas noches Buenas noches Ricardo Buenas noches Juanillo Hola Antonio Aquí tienes a Juanillo del Río Monstruo Gracias Monstruo que eres un monstruo Muchas gracias Antonio Antonio que ha representado la música de Juanillo del Río en tu vida Pues muchísimo La música de Juanillo Pues me ha acompañado toda la vida Muchas gracias Allí donde yo iba Llevaba un cassette Con la música de Juanillo Ole Yo he sido Transportista Siempre le llevaba la música de Juanillo Conduciendo Te quiero Juanillo Ole Gracias Monstruo Gracias Muchas gracias Monstruo Gracias ¿Qué sientes Juanillo cuando compruebas la respuesta de la gente a lo que has hecho en tu vida? Pues una satisfacción enorme ¿no? Claro Comprobar que lo que uno ha hecho no ha sido en barde ¿no? Que sirve Si ha servido para alegrar a la gente, para darle felicidad Monstruo Gracias Gracias a ti por lo que has hecho por nosotros No hombre no Exacto Por la alegría que nos has dado Exactamente Por tu música Ahí está Antonio ¿Qué ocurre? Antonio Antonio ¿Qué ocurre? Antonio Antonio ¿Qué pasa? ¿Qué te ocurre Antonio? ¿Qué ha pasado? Ha pasado hombre nada No pasa nada Pero has He gritado Simplemente he gritado Has gritado pero No ve Veamos en ello Pero Motivo de preocupación ¿Pero por qué has gritado Antonio? Para desahogarme ¿Para desahogarte? Para desahogarme de la tensión que tengo de tener Ante mí a mi ídolo Eso me provoca una tensión Tener a mi ídolo Juanillo del Río Sí Sí Y entonces tengo que gritar Para quitarme la Para quitarte la tensión Para quitarte la tensión Antonio Antonio Muy bien Antonio Gracias por tu llamada De nada Vosotros Juanillo Dime Antonio ¡Mostro! Gracias Un abrazo Un abrazo Antonio Buenas noches Buenas noches Vinamardo Que no da alegría Aunque me emborrachino la purbia En 1987 Se edita tu disco De fandango Un clásico ya Mis fandanguillos favoritos Exactamente Y paralelamente Diriges La pasión según San Mateo De Johann Sebastian Bach Exactamente En el teatro de la ópera de Viena ¿En qué registro Juanillo del Río En qué registro Te sientes más cómodo El de la música Barroca El de los fandangos Cuéntame Yo para mí La música es la música Yo no diferencio Para mí La música Es una forma de expresarse Claro Y tanto Bueno el fandango Como Como la música Como esto que estamos oyendo Esta pasión Según San Mateo Esta Esta obertura Doble del coro Para mí pues La música es la música No Para mí no hay diferencia Ninguna Nos llama Pilar Pilar Buenas noches amiga Buenas noches Ricardo ¿Cómo estás querida Ollente? Aquí tienes a Juanillo del Río Hola Hola Monstru Gracias Muchas gracias Pilar Pilar Le preguntaba a Juanillo del Río En qué registro Se siente más cómodo En el de la música Barroca Dirigiendo Obras como esta Como la pasión Según San Mateo O en los fandangos Para él La música Es la música Me gustaría Darte la misma pregunta A ti En tanto Que oyente De su música ¿Qué Juanillo del Río Te gusta más? Vamos a ver Yo voy a ser sincera Te voy a hablar Desde mi experiencia Bien Mi experiencia personal Bien Que no es generalizable Porque te estoy hablando De lo que yo viví De tu experiencia Es la tuya Cuando Juanillo Dirigió la pasión Según San Mateo Sí Yo no lo entendí No lo entendí No lo entendí No lo entendí Juanillo Ya Yo para mí Tú eras el de los fandangos El de la copla El de la música nuestra Claro Y de repente Verte allí En el teatro De la ópera de Viena Claro Dirigiendo la obra De Joaquín Sebastián Bach No lo entendí No lo entendí Un cambio Claro Total En el cerebro Y no No pude procesarlo Ese cambio No Claro Juanillo No pude procesarlo Ya Llámame compartimentada No No Llámame convencional No No Llámame lo que quieras Pero Está en tu derecho En mi cerebro Se produjo una grieta Claro Una disonancia Yo Eso Yo No Yo Juanillo Yo No 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 Lo entendí Eso No lo entendí Y ahora Pasado el tiempo Pilar Lo 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 Compatibiliza Tu cerebro Eso O sigues De alguna manera Con esa disonancia Cognitiva Sigo 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 Con la disonancia Sigo Con la disonancia Vaya Pilar Ten en cuenta Que yo tenía 48 años ya Claro Cuando Juanillo Pasó del fandango Al barroco Cuando hizo ese cambio Claro Y mi cerebro Ya estaba cerrado No lo procesaste Mi cerebro ya Las conexiones De las neuronas Ya estaban Establecidas Ya estaban Establecidas De mis neuronas Ya tenían El caminico Hecho El caminico Trazado Claro Y para mí Que alguien Que se dedicara Al fandango No entendiste El cambio Pasase al barroco Claro De un día Para otro Pues no No lo comprendías No podía ser Claro Que de un día Para otro Un cantaor Pasase a ser El director De la filarmónica De Viena Pues no Claro No lo acepté Vaya No lo acepté Porque mi vida Ya desde entonces Ya pues Ya no es la misma Vaya Ya no es la misma Tú Juanillo Juanillo Tú Sí Me has partido en dos Un esquema Que yo tenía Claro Yo tenía un esquema Y me lo has partido en dos Lo has partido en dos Lo siento Me has jodido Un esquema Que yo ya tenía Como mío Una representación Que tenía Y me has jodido Una representación De lo real Exactamente Que para mí Era imbutable Exactamente Si te he de ser sincera Juanillo Sí claro Si yo te he de ser sincera Es de decirte Que me has jodido La vida Juanillo Me has jodido La vida Bien jodida Pero bien jodida Pues te pido disculpas Claro Si te he podido fastidiar De alguna manera Pero no ha sido Mi intención De ningún modo Porque Virar Tu vida realmente Ha cambiado Desde entonces Totalmente Mi vida No es la que era Vaya Lo siento He tenido una vida Encarrilada Y entonces El ver esto Me ha hecho pensar Que a lo mejor Otras cosas También pueden cambiar Si Juanillo del Río Ha cambiado Del bandango Al barroco ¿Quién me dice a mí Que otras cosas No pueden cambiar? Exactamente ¿Quién me dice a mí Que todo lo que yo considero Imbutable No puede cambiar? ¿Quién me dice a mí Que mi marido No me va a dejar mañana? Claro Es que claro Juanillo Me provocaste un cisma Hijo de puta Perdón Me provocaste un cisma Pido perdón Hijo de la grandísima puta Bueno vamos a Que tienes todo Tienes todo el derecho A dirigir Música barroca Yo no seré Quien te diga que no Tiene derecho Pero piensa un poco En la gente Claro Piensa un poco En el daño Que están haciendo Las personas Pido disculpas Piensa en lo que Los demás Pueden cambiarse De su vida Sí Hijo de puta Bueno señora Me muevo por el mundo Con miedo Se mueve con miedo Me muevo por el mundo Con miedo Claro Porque si tú cambiaste Todo puede cambiar Hijo de la grandísima puta En serio De verdad lo digo Lo siento Bueno querida amiga Gracias por su llamada Buenas noches Buenas noches Música Que bonita Ni pintada por los pinzanas Entre morillos Que carita Enmarcada por el cora De sus arcillos Tras dirigir La pasión Según San Mateo Grabas otro disco De copla Exactamente Y te casas Con una tonadillera Rosario del Puente Que fue la madre De tus hijos Exactamente Me enamoré de Rosario Que la vi bailando En el tablao De Manolito de Chicuelo Ahí en Zahara del Monte En Zahara del Monte Y al verla Yo ya supe Que ella era La mujer de mi vida O sea no tuve Ninguna duda Fue a verla Y dije Esta es para mí Esta es la mujer de mi vida Con ella grabaste Diez discos de copla Diez discos Cantabais juntos Fue todo un éxito Sí señor ¿Cómo recuerdas Esa época? Pues recuerdo Esa época Con mucha nostalgia Fueron tiempos Felices Muy felices Rosario fue de verdad Mi mejor aliada Una compañera Amante Amiga Fue Rosario Sin duda Lo mejor Que me pudo haber pasado Y su muerte Y su muerte Como bien sabes Me dejó sumido En una profunda depresión Exactamente De la que yo prefiero No hablar Porque fue una época Muy dura Una época muy mala Muy mala Nos llama Gabriel Gabriel buenas noches Buenas noches Ricardo Aquí tienes Aquí tienes al gran Juanillo del río Hola Juan Que te está escuchando Y sin duda Contestará A las preguntas Que quieras formularle Adelante Querido amigo Gabriel Juanillo Hola Gabriel En primer lugar Juanillo Eres un monstruo Muchas gracias Lo que tú has hecho En la música Eso no tiene parangón De verdad Es una cosa Muchas gracias Para quitarse el sombrero Juanillo Sí señor Tanto en la copla Como en el fandango Gracias Como en el cante hondo Como en la música barroca Gracias Lo que tú has dado Es mucho Eso no tiene parangón Sí señor Estoy orgulloso De ser español Como tú Juanillo Ole que bonito Que hermoso Lo que me está diciendo De verdad Que hermoso Lo que me está diciendo De lo mejor Que se le puede decir A alguien De verdad Gabriel ¿Qué quieres preguntarle A nuestro invitado De hoy Al gran Juanillo del río Joder Quiero preguntarle Que tú has Hace un momento Le has hablado De su mujer De la grandísima Rosario del puente De la grandísima Rosario del puente La madre De tus hijos La madre De mis hijos Sí señor Has hablado De que cuando ella murió Tú te sumiste En una profundísima depresión Me hundí mucho Me hundí mucho Has dicho Que no querías hablar De ese periodo Porque Para ti fue muy doloroso No quieres hablar de ello Prefieren no hablar Del asunto Efectivamente Yo te pido Por favor Que nos hables un poquito De ese periodo Malo tuyo Por favor Es que prefiero No hablar de eso Porque de verdad Que removerlo Es duro Para mí Claro Prefiero no hacerlo Querido amigo Gabriel Claro Gabriel Él prefiere no hacerlo Y desde la radio Respetamos Esa postura suya Si él no quiere hablar Pues Que no quiere Pues no hablemos de ello De acuerdo Gabriel Él no quiere hablar No No quiere Pero yo quiero Yo sí quiero que hable Sí amigo Pero Aquí hay un choque de intereses Sí Fuerte de verdad Un choque frontal de intereses Sí por eso no vamos a Él no quiere hablar de ese periodo Yo no quiero hablar de eso Pero yo sí quiero que hable de ese periodo Sí pero vamos a hacerle caso Entonces aquí hay un dilema Yo no veo dilema Yo tampoco veo dilema Ninguno Tiene que hablar Yo quiero que hable de eso Aunque sea un poco Sí pero él no quiere Ni tú ni yo Que no quiero No me lo cuentes todo Pero al menos cuéntame Algo de No que no quiero hablar Cómo te sentías Ya pero Cuéntame tristezas No quiero hablar Cuéntame tus tristezas Cuéntamela Cuéntamela Gabriel No quiero hablar De la muerte de tu mujer Por favor De verdad que no quiero hablar Que me hace mucho daño Le hace daño A ti te hace daño Pero a mí no Gabriel Aquí hay Ya digo un conflicto de intereses Tú no quieres hablar Yo sí Bueno señor A ti te hace daño Que hablar de la muerte de tu esposa Lo que es una época dura Lo entiendo Perder a una mujer No debe ser fácil Sobre todo que la madre de tus hijos Yo entiendo que no te apetezca hablar Pero me entiendes tú a mí De que a mí Sí Ya Me entiendes tú a mí De que a mí Sí me apetece Sí la entiendo Pero Gabriel ¿Por qué tu criterio va a sobreponerse al mío? ¿Por qué? Gabriel Porque eres un famoso cantante Porque es mi vida Es mi vida Porque eres una estrella Por eso tu opinión vale más que la mía Su opinión vale más porque es él El que viene que está Claro Cuánta de empatía hay aquí Pero estamos hablando Gabriel De mi vida Exacto ¿Mi vida qué? ¿Mi vida qué? Gabriel ¿Por qué su vida va a ser más importante que la mía? No estamos diciendo Aquí nadie piensa en lo mío Pero vamos a ver Solamente la vida de Juanillo del Río Claro A ver Claro Y a mí a Gabriel ¿Qué le den? No 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 es eso Muy fácil En absoluto estamos diciendo Tampoco es eso ¿Vas a hablar por favor de ese periodo tuyo depresivo? Que no Que no quiero hablar de ese periodo mío depresivo Que no quiere Ya te he dicho antes Que lleguemos a un acuerdo Tú no quieres Yo sí Ya No me hables Todo Pero un poco ¿Cómo te sentiste cuando murió la Rosario? Cuéntame Pero ¿por qué quieres saberlo? Exacto ¿Por qué quieres saberla? Bueno Porque Quieres que no Siempre es agradable Oír tristeza de otro Pero 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 Es agradable estar aquí en la casa Y una persona te cuenta Que cuando se hundió Yo la verdad es que no No sé A mí me resulta agradable saberlo Saberlo Te resulta agradable Te hundiste mucho Que fue lo primero que pensaste cuando te viste solo Sin la mujer No conteste si no quieres Cuéntame cómo te se vino el mundo abajo No conteste si no quieres Cuéntame Si también Sigue Gravier Si te entiendo De verdad Te entiendo Claro venga Sigue sigue Pues nada Que me sentí muy vacío Claro Gravier Me sentí muy vacío Solo en la casa te sentiste Solo en la casa Sí señor Imagínate también pensando Ay los chiquillos sin la madre Claro Eso va a ser muy duro No pensaste Claro los chiquillos Los chiquillos sin la madre Porque ¿Qué edad tenían los chiquillos? No Yo la madre Siete y nueve años tenían los chiquillos Claro Te hundiste también por ellos No estoy diciendo Pobrecitos ¿Cómo te hundiste? ¿Qué? ¿Tuviste pensamientos así un poquito? Que a lo mejor Leíste del mundo o algo Bueno Gabriel Tampoco es necesario profundizar tanto Yo creo que lo podemos dejar aquí Ya que me está removiendo ya mucho esto Ya me está haciendo daño Te está haciendo daño a ti A mí A mí me está haciendo daño Claro Pero a mí no Bueno A mí no Gabriel El daño es tuyo El problema es tuyo No me lo traspase a mí No estoy pasando mal ya Gabriel gracias por su llamada Vamos a No me niegues a mí algo Porque a ti no se da A él le hace daño Entonces no lo cuento Gabriel lo dejamos aquí Gracias amigo Ya me se corta Ya me se corta En cuanto ya se ve que tengo razón Y que no hay argumentos Me se corta ¿no? Muy bien Gabriel Muy bien Muy bien Gracias Esta es la emisora de la libertad La emisora de los cojones Continuamos en la radio hablando con Juanillo del Río Juanillo del Río fue entonces cuando... Decidiste grabar la integral de... Sí De los nocturnos de Chopin De los nocturnos de Chopin Yo... Claro Después de los discos con Rosario De los éxitos que había tenido Yo necesitaba también... Un cambio Probarme en otras cosas ¿no? Claro Entonces... Me dije pues voy a grabar los nocturnos ¿no? La integral de los nocturnos de Chopin De Pedro y Chopin Y aquí estamos escuchando pues... Una maravilla de verdad El resultado de mi trabajo ¿no? Que dedos Que maravilla Interpretar a Chopin ha sido una de las cosas que más gusto me han dado La verdad Me ha dado mucha felicidad Interpretar a Chopin ¿Y ahora en qué estás Juanillo del Río? ¿En qué podemos escucharte? ¿En qué podemos seguirte? Cuéntanos Bueno yo ahora particularmente estoy muy centrado en el CERN ¿En el? El CERN Bueno el acelerador de partículas del CERN En el CERN sí Estoy allí investigando a fondo pues... No lo sabía Nuevas partículas fundamentales Ah interesante sin duda He tenido mucha suerte He sido muy bien recibido ahí en el super colisionador de Hadronix del CERN Y la verdad es que es un periodo de mi vida Bueno No 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 lo dejes Ni la dirección No lo dejes No lo dejes No No lo dejes En Viena Pero ahora digamos que me gusta estar centrado en En la ciencia En el gran colisionador de Hadronix de Allí del CERN En la frontera franco-suiza En la frontera franco-suiza Que gran invento ese acelerador de partículas Sí señor Sí señor Sí señor Está dando tantas y tantas alegrías a los físicos Sí señor Teóricos ¿Verdad Juanillo? Sí sí está dando mucha alegría Claro No pasa un día en el que no se descubra una Una nueva partícula Sí sí Bueno estamos ahí Cada día Cada día Que va a costar Que no es fácil Pero estamos ahí intentando Sí 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 Extraer de la naturaleza pues Respuestas Esa respuesta ¿no? Exactamente Nosotros hacemos preguntas a la naturaleza Y ella nos responde mediante los experimentos Nos vuelve a llamar Pilar Esa mujer que no te perdonaba Que hubieras pasado de la copla a la música barroca Pilar buenas noches de nuevo Buenas noches Ya está bien ¿no? ¿Qué ocurre? Ya está bien ¿Qué? También se dedica al mundo de las partículas fundamentales Sí 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 También a eso También al CERN ¿Quieres hacer el favor, por favor, Juanillo De dedicarte a lo tuyo? A la copla, al fandango Si eres cantador, eres cantador Ya No abarques No abarques porque todos mis esquemas se rompen Ya señora Ya soy yo bien Sí, te he escuchado señora Buenas noches de su señora Juanillo del Río Estaríamos hablando contigo horas y horas Yo también, de verdad Ha sido un privilegio conocerte Saber en qué estás últimamente Qué es lo que has hecho Muchas gracias por todo Y nos ha gustado mucho A mí también Tenerte aquí A mí también Muchas gracias, de verdad Te tomo la palabra Y aquí me tienes Ahora estoy un poquillo liado Sí Porque estoy En fin, dirigiendo una empresa Ah De inteligencia artificial Soy CEO De una empresa nueva de inteligencia artificial Sí Para competir con Charles G. Petín No paras Pero bueno No paras En cuanto yo saque un ratito Aquí estoy, de verdad Gracias, amigo Un abrazo Muchas gracias Queridos amigos de la radio Aquí lo dejamos Ha sido un privilegio Estar ante este micrófono En este programa Dedicado al mundo de la copla Hasta muy pronto Les habló con mucho gusto Ricardo San Juan Adiós, amigas ¡Gracias! 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 Cadena SER La radio La radio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!